Los servicios brindados en la jornada de salud bucal continúan llegando a los municipios de Cébaco, Ciudadarío y Esquipulas en el departamento de Matagalpa, servicios que son acompañados con atención integral ofrecidos en la zona rural. Dentro de las comunidades que hoy estamos atendiendo son varias de difícil acceso, dentro de ellas está Cristal, Guinea, que es nuestro límite con buaco, tenemos lo que es llanos de Tamalapa, Tamalapa, Coyolito, todo lo que es Tempique, Rincón de Santa Teresita, Dulce Nombre de Jesús, arriba y abajo, que son dos comunidades diferentes. Ya hemos visitado la mayoría de nuestras comunidades, estamos en la recta final, hemos logrado atender de manera odontológica a más de 1.200 personas y estamos combinando las atenciones integrales con lo que es consulta general, exámenes de laboratorio, entre todas las actividades hemos atendido alrededor de 4.000 personas. Llevamos más de 1.200 calzas en todo el departamento, llevamos más de 2.400 extracciones de piezas y un total de 11.800 consultas totales en todo el trabajo que llevamos. En este departamento la jornada de salud bucal se desarrolla exitosamente en comunidades como Llanos de Tamalapa, en Ciudadarío, en donde los habitantes acudieron con toda confianza. A la niña sacarle un diente y a mí a limpiarme los dientes. Es un beneficio para los pobres, porque para calzarse una muela, hacerse una limpieza, tiene que gastar real e ir a Darío. Yo voy a Managua, tengo una amiga familiar ahí en Managua y voy a pasar consulta con mi médica que tengo ahí a una doctorcita. Pero ahora mejor aquí, yo estoy más cerquita. De igual manera en la comunidad Lapita, en Esquipula, la niñez, jóvenes, hombres y mujeres llegaron a recibir servicios como calzas, limpiezas dentales, extracción de piezas y otros servicios brindados. Muy, muy buenísimo para toda la población, ya que algunas personas no tenemos. Está bien, está bien, porque vemos mucha gente del caso de recursos, ¿verdad? Y está bien que, si es posible, que sigan viniendo. Llevándole la salud, ¿verdad? Como es un principio de este gobierno, llevarle la salud, acercarle la salud al pueblo. Con imágenes de Isaac Chow, les informó Katy Tatiana Mendoza. ¡Gracias!